Esa camisa fuera striptease, esos leggings abajo así, sí, así se está de lujo allí Y, uh, striptease, esa camisa fuera striptease, esos leggings abajo así, sí, sí Así se está de lujo allí, hace frío aquí en la street, pero aquí hay una striptease Striptease, 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 striptease Yo, striptease, tu cuerpo se merece un brindis, saco el champán y suena chin-chin Luego me acerco a la nevera, saco el bote de cream, las tetas fuera como Britney Fresas en los pezones, te llega y te los come como un picnic Pip-cheat, llegas cuando yo me siento psiqui, me quitas la pena cuando empiezas el script Tu cuerpo es la razón por la que dioses pudieron hacer el apocalipsis Pero esta noche soy tu jefe como Xpincy, cena me voy a comer tu chichi Ya sabes lo que toca, no nena, yo lleno la copa, tú enciendes la vela Pulsa el play a la mini cadena y quítate la ropa, mueve tu cadera Y si es como me gusta que lo hagas, quítate la camisa y se me cae la baba Cuida con el suelo porque resbala, imagina cuando te saquen la fraga Striptease, esa camisa afuera, striptease Estos le guin abajo a Sisi, así se está de lujo y ya de frío hay en la street Pero aquí hay un street, 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 street Open your eyes babe, porque soy tu surprise, gritas hey hey Es money on my mind, everyday mate, o estás tú por ahí, chicos oh oh Chicas yay yay, y quien lo hace así, champán, bombones y ice cream Cuando escribes tu nombre con carmín en el espejo del baño O me clavas las uñas pero nunca me haces daño Esto es música pa' hacerlo lento, pa' que me lo bailes como solo sabes hacerlo Pa' que muevas ese culo y me pongas tenso, y yo sea tu barri guay de Ernesto, dame de eso Ella brilla aunque no vista de Prada, va desnuda y como Sara tiene nata montada Hagamos este rato infinito y yo hago truquitos, se muerden los labios porque soy su favorito Oh nena, I feel so good, convirtamos esta noche en un constante déjà vu Una vez y otra vez y otra vez, ma bu, se fue la luz pero nos prendimos bien du Duro, no sé que será en el futuro, pero te juro que no te cambio con ese culo Ahora mami ven, súbete a mi tubo, báilame desnuda mientras fumo, you know Stringy, esa camisa afuera Stringy, esos Leggin abajo así, sí, sí Así se está de lujo allí, hace frío allí en la street, pero aquí hay un Stringy Stringy, 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 Stringy Baby, por tu ropa me cuelo, esta noche tú y yo solo Oh dead all night, oh 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 Esta noche tú y yo solos Oh, day, oh, night, oh, oh, day, oh, night, oh Oh, day, oh, night, oh, day, oh